hola a todos que tal estáis chavales bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a otro vídeo de God of War como una piedra de afilar que te vayas enano y bueno ha dicho bienvenido a otro vídeo de God of War chicos vamos a ver que nos depara el capítulo de hoy bueno seguimos con el tema del cincel vamos a ver si este capítulo lo podemos encontrar lo que faltaba ¿ya dónde crees que vas a ir? oh no hermano el niñato tiene un arco ahora qué vamos a hacer el pequeño es tuyo hermano tú o mí no me faltas hermano no recuerdo la última vez que afrontamos un pantaleno desafío ya pasé a estos desafíos un viejo y un correrito no 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 Nunca debiste salir de tu esposa ¿Tiene a tu hijo? Bua chava Es que esta gente es muy dura ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No, tío! Lo tenía ya ¡Vaya, ahora sí! ¡Cállate, cabrón! ¡Atreus! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Te voy a matar! ¡Patreus! ¡Contró la tierra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tienes ni la menor idea de... ¡Hijo de perra! ¡Eres el siguiente! ¡Vuelve maldito cobarde! ¡Te voy a arrancar la cabeza! ¡Buena, buena! ¡La enfermedad! ¡La fiebre ha vuelto! ¡No! ¡No es eso! ¡Chico! ¡Es a dos en la sangre! ¡Creo que necesitas a Freya! ¡No! ¡Tranquilo! ¡Me pondré bien! ¡Con piedras! ¡Estoy bien, ves! Bueno, esperemos que el chaval lo enferme, porque si no... ¡Vamos a verlo bien! ¡Vamos a ver! 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 Ya basta Debería valer Con eso podemos tallar la runa para viajar a Jotunheim Os llevará a donde queráis ir Además ahora todas esas puertas selladas que hemos visto se pueden abrir Como la de la vuelta de la esquina Ahora con el cincel ya podéis atravesar esa puerta Que esto a quien no lo ha hecho nunca pues no lo sabe Así es Era un dios Pero él lo ha matado Una es ir menor quizá Pero si... Y su padre es Thor No es menor En absoluto Esto no va a sentar nada bien en Asgard Nos hemos defendido No temo Que me juzguen Que te juzguen no Pero que lo venguen Entonces se puede matar a un dios Bueno Hemos encontrado uno No No Venga, vámonos de escalada, chavales Vale, estamos aquí Ahí está Y vamos a mejorar el hacha Pues ya está Vámonos Creo que el chaval no está del todo bien Estoy bien No, no está bien, no No es nada grave Entonces, no te pares Sí, señor Ahí está Eh, acabo de darme cuenta De que Magni no ha revivido Qué interesante Es bien sabido que los Aesir van solos al Valhalla No hay escolta Valkyria ni pasaje por las puertas de Helheim Podría ser significativo No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Vamos a coger esto ¡Suscríbete! 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 Vamos a mirar esto antes de irnos Vamos a mirarlo bien A ver Ahora aquí sí Hay un camino a la salida En el otro lado Venga, vamos, chaval Vamos Vale, ya sé lo que tengo que hacer Adiós cadena aquí no ese camino ya está abierto bajo la palma otra vez ya casi estamos todo lo que hemos hecho es calar a un gigante muerto subirnos a un matillo gigante que caía luchar contra dioses magos que habría dicho madre que has hecho un largo viaje gracias pues vámonos vuelve al lago ya me siento mejor solo necesitaba descansar ¿a dónde vamos ahora? ahora que tenemos el cincel del gigante hay que buscar la runa que sirve para viajar a Jotunheim y grabarla en la entrada especial de la cumbre para viajar a la tierra de los gigantes ¿no la conoces? pues no pero la serpiente mencionó que los gigantes le confiaron el secreto a Tierno ¿Tierno está muerto? sí pero la cámara oculta está muy a mano las puertas están bajo el templo sumergidas en el lago durante generaciones hasta que la serpiente se movió allí encontraremos la legendaria runa negra de Jotunheim también podríamos explorar un poco más ya tenemos el cincel y esa cámara no se va a mover sería una pena desperdiciar la barca ya veremos chico bueno vamos dirección al lago de los Nú 9 hay que volver ahí y luego vamos a ver que Odín y Freyja estuvieran casados el amor y el odio están más entrelazados de lo que te imaginas por ejemplo Odín odia a los gigantes y estos le odian a él pero la madre de Thor era la gigante Fjörgün a quien Odín amaba ¿Thor es mitad dios mitad gigante? ¡qué raro! tras la muerte de Fjörgün Odín pasó mucho tiempo en soledad y al avanzar la guerra contra los Vanir comprendí lo que quería de verdad y tras muchos esfuerzos Freyja aceptó durante un tiempo la cosa fue bien él se mostraba feliz y parecía interesado en hacerla feliz le concedió tantos caprichos que apenas pudo recordar los dos la paz se mantuvo y creí que la cosa había funcionado mejor de lo que esperaba pero al final el auténtico Odín volvió a resurgir se ganó la confianza de Freyja y ella le enseñó un poco de su magia Vanir algo de lo que seguro se arrepiente hoy en día por desgracia a pesar de los esfuerzos del sabio consejero para convencerlo de que solo podía evitarse el Ragnarok con la paz Odín nunca perdió su obsesión por Jotunheim la cámara de Tyr está tras la cerradura mágica por fin la explora la acabará no puedo creer que estemos en la cámara de Tyr vale otro más de esos es Tyr pero falta el panel central oye pensaba que Tyr era un dios no un gigante si todos le querían incluso los gigantes fue el único al que concedieron el don de su visión especial aparte de mi eh habrán dejado los gigantes un tríptico sobre mi también no había no había que salir no había que salir hay que hacer algo aquí eh a ver adelante pues ven y mira te voy a enseñar cómo se lee esto eso no es necesaria me has enseñado mucho deja que yo te enseñe algo Atreus venga sabes hablarlo no será tan difícil leerlo yo ya sé leer chico pero no esta lengua ya tienes la mitad hecha bueno las runas representan cosas distintas dioses animales y otras o voy muy rápido lo siento no es eso no hueles a algo es cierto huele a lluvia lo arruinaste todo yo gané ese maldito martillo pero todo el mundo pensará que solo lo tengo porque Magni no está seré el hazme reír pero si te mato nadie se reina de mí no 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 si si eres tonto se lo debes a tu padre o a tu madre es estúpida y fea cállate tú no sabes nada sobre mi madre eso es cierto pero a ti voy a conocerte muy bien porque vas a ser mi nuevo hermano y eso será en cuanto más hacia tu padre basta ya vaya parece que lo he roto ha 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 pero no le dejes que se vaya joder debes llevarlo con freya rápido no hay otra opción pide ayuda a freya bueno pues nada chicos por aquí vamos a ir dejando el capítulo de hoy vamos a cortar por aquí porque yo creo que queda un largo camino como siempre digo si os ha gustado el capítulo de hoy apoyarlo con un like suscribiros y nada chicos nos vemos en próximos vídeos de God of War hasta la próxima ¡Gracias!